La policía de Doleza continúa investigando un asesinato suicidio después de que un hombre y una mujer fueran encontrados con heridas de bala al interior de su casa. Por el momento la policía no ha revelado la identidad de las víctimas ni tampoco han realizado arrestos por este caso. Si usted tiene alguna información que pueda ayudar con esta investigación, llame de inmediato a la línea directa TIPS al 816-474-8477.